... Luis, te queríamos consultar acerca de... ...dónde se va a realizar la expo del concurso argentino de pesca del Cerubi. Concretamente en el puerto comercial. Nosotros estábamos haciendo algunas gestiones con Secretaría de Producción, con el Centro Industrial y Comercial para hacer todo acá en la plaza, en las calles principales de la ciudad. Algunas empresas, sobre todo las náuticas, no les agradaba mucho la idea de exponer elementos náuticos acá en la ciudad, digamos. Entonces empezamos a hacer gestiones y el problema que teníamos era que el puerto deportivo está muy bien, digamos, pero nos falta mucha infraestructura, es muy amplio, nos cuesta llenarlo al no tener la carpa principal en el puerto también. Entonces no hay piso. Si hace calor no morimos de calor, si hace frío se mueren de frío, las chicas cuando desfilan, las candidatas reina, todo ese tipo de cosas. Si llueve un día se arma un barrial que no se seca, pero es feo, digamos. Entonces solicitamos al ente puerto el permiso correspondiente para el puerto comercial. Las empresas que ahí trabajan nos lo dieron al permiso, el ente puerto también. Y ahí tenemos asfalto, es más chico, está cerrado, tiene alambrado, hay un par de entradas, es más, lo podemos llenar mejor, vamos a estar más protegidos. Y bueno, la cuestión es por eso. Entonces la expo se hace en el puerto comercial en lugar de lo que estábamos diciendo que podíamos llegar a hacerla en la ciudad. Y con respecto a la cena, ¿sí se traslada a la ciudad? La cena ya está confirmada también, es en el Club Adelante. Vamos a tener un espacio mucho más agradable que lo que era la carpa, con seguridad de que llueva, truene, haya viento, haga frío, haga calor. La cena se hace, digamos. Tenemos buen piso, buen techo, tenemos lugar para estacionar. Hicimos un acuerdo muy ventajoso con el club para hacer la cena ahí. Así que eso está definido. Club Adelante, Noche de Peña y entrega de premio, la cena oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!